El día de hoy me voy a pasar Minecraft, pero yo voy a ser Superman. Y es que el día de hoy, básicamente, nuestro objetivo será convertirnos en Superman con los objetos que tenemos dentro de este cofre y pasarnos, básicamente, Minecraft. Así que mirad esto de por aquí. Aquí tenemos lo que es equipación de Superman. Lo que pasa es que me falta la capa, pero... Es que ya la tengo por aquí. Bueno, no la veis, pero ahí está. Y cómo no, señores, la inyección de la kriptonita. Aunque es un poquito raro porque la kriptonita justo es el punto débil de Superman. Pero bueno, y me meto la inyección y... ¡Ahí está! Y es que tenemos por aquí las instrucciones. En fin, los poderes que tenemos son básicamente supervelocidad y... ¡Hostia! Supervuelo. Pero es como un impulso, no es como tal supervuelo. Es un impulso muy fuerte. Vale, pues creo que podríamos empezar ya con esta mierda. ¡Hostia! ¡No vale! ¡Coño, sí que podemos volar! ¡Sí que volamos! ¡Hostia! ¡Es vuelo de verdad! Vale, 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 vale. No me puedo quejar lo más mínimo. Bueno, esto de aquí es como súper inútil. Pero bueno, vamos a pedir un poquito de comida. ¡Ehh! ¡Infinit guantelete! ¡Hostia! Esto es molde para el guantelete del infinito. Bueno, me la van a mamar. Vale, voy a pillar todo esto de por aquí. Estamos en la versión, chicos, 1.12.2. Por eso no hay nada cambiado. O sea, sí que hay cooldown y tal, pero los aldeanos siguen siendo los mismos de antes, tal. En fin, a lo que vamos. A pasarnos este tremendo juego. Vamos a pillar patatas de por aquí. No sé por qué, ni para qué. Porque lo de las patatas, sobre todo, se hace cuando ya tienes su casita montada y tal. Pero bueno, las zanahorias, por lo menos. Bueno, bien, pues ya tengo bastante comidita. Aunque me gustaría tener un poquito más, he de ser sincero. Pero bueno, aún no tengo ni siquiera madera. O sea, imagínate. Pues voy a activarme el volar. Y bro, 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 bro. ¿Qué es esta velocidad, tío? Superman, estás demasiado cheto. Me la pela. Buenísimo eso. Vale, vamos a pillar todo esto. Vale, por aquí tenemos todas las misiones, ¿no? Lo que pasa es que aún hay cositas que no he desbloqueado. Interesante. Vale, voy a hacerme por aquí las cositas básicas. Es decir, esto. Realmente no sé si me va a hacer falta hacerme toda esta movida. Pero bueno, ni siquiera creo que me haga falta espada. O sea, fíjate lo que te digo. Esta inyección, por cierto, la puedo tirar. No me sirve de nada. Pues nada, vamos a pillar un poquito de vuelo. Y vamos a ir tirando hacia algún lugar interesante. Yo qué sé, algún lugar con alguna mina o algo. Es que, tío, esto es una puta locura. Que vayamos tan jodidamente rápido. Vale, aquí mismo. Ok. Un poquito de carbón. Un poquito de hierro. Para que... Bueno, para tener de sobras por si se me rompe el pico. Voy a poner las antorchas en la otra mano. ¿Qué es esto? Tin ore. Vale. En verdad, nuestro objetivo es pillar una cap. O sea, un cubo de agua. Y ir al nether, básicamente, en verdad. O sea, realmente es tan fácil con el puto equipo de Superman. Que es que creo que ni siquiera vamos a tener que sufrir demasiado contra el dragón. Ya veréis, ya. Ok. Colocamos aquí el horno. Dejamos el hierro. Tenemos por aquí esto. Primer cubo. Mirad, aquí hay un esqueleto. Vamos a probar con él. Una hostia. Dos hostias. Tres hostias. Cuatro. Cinco. Vale. En verdad. Uh, tardamos bastante, ¿no? En matarlo. Tenemos superfuerza, pero no tanta. Entonces, a lo mejor sí que me hace falta un poquito de espada. Supongo que la fuerza estará relacionada con la energía del sol, ¿no? O algo así. Cuanta más energía solar carguemos, más fuertes seremos. Ok. Oye, tenemos bastante hierro ya, ¿eh? Y... ¡Ah! Ahí está. Mirad. Estos son los superfabores que tiene nuestro tremendo Superman. Bueno, vámonos de aquí, señores. Que ya tengo todo lo que necesito. Y yo... Hostia, no tengo... Hostia, como no tengo poder solar, no puedo volar. Literalmente es lo que he dicho antes, ¿eh? Vale, espérate, da igual. Me voy a cargar a la araña esta y a chuparla. Vale, eso es un buen punto. Porque entonces, cuando vayamos a pelear contra el dragón, no será tan fácil como uno pensaba. Vale, pues toca subir manualmente. Hostia, un esqueleto. Coño, cabrón. Pero... ¿Pero qué hace ahí? Vale, listo. Vámonos. Vale, por aquí delante he visto, efectivamente, una piscinita de lava. Creeper a la mierda. Creeper a la mierda. Y creeper a la mierda. Vale. Pillamos el agua que hay por aquí. Uy, lagazo, coño. Bueno, va a explotar, me la pela. Así que nada, he preparado aquí este pequeño lugar. Voy a hacer esto tal que así. Y vamos a empezar con la movida. Vale. No pasa nada, hombre. Que Superman es súper poderoso. Y no siente frío. O sea, calor. O sea, en fin. Vale. Los dos últimos bloques. Y... Espérate, cabrón. Que aquí... Esto así. Listísimo. Tenemos portal hecho. Faltaría que encuentre algo de grava. Pero no sé dónde hay. Así que... Si me permitís, un segundito. Voy a buscar algo de grava por aquí por el mar. Seguro que hay. Efectivamente. Mira, justo. Ok. Ahí está. Flint. Conseguido. Mechero hecho. Y nos fuimos al Nether. Vámonos. Ok. Hemos llegado aquí. Tengo un par de reservas. Pero espérate. No, 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 no. Que claro. Aquí hay que utilizar un poquito la estrategia. Vamos a volver a meternos en el overworld. Y básicamente voy a estar pillando un poquito de potencia o fuerza solar. Para luego poder volar por el Nether. Y deberíamos, de hecho, de hacer exactamente lo mismo para cuando vayamos a matar los Endermans. Hostia. Se me acaba de desbloquear un ataque. Respiración de Baogélido. Bueno. Básicamente supongo que congelo al enemigo. No lo voy a probar de momento. Prefiero ahorrar y poder volar. Pero está bien saberlo. Vale. Creo que tenemos bastantes buenas reservas de sol. Vamos para adentro. Aunque se me están gastando rápido, creo. Bueno. Me la pelé. Vale. Vamos para aquí. Uy. Para allá no. Para aquí. Aquí debe de haber. Ahí está. Míralo. Increíble, ¿eh? Rapidísimo. En un segundo. Hostia. Coño, que me caigo. Vale. Venimos por aquí. No. Bro. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Ahí está. Muerto. Vale. Sí. De dos, dos días nos los cargamos porque somos Superman. Ahí está. Incluso de un crítico. Qué locura. Vale. Voy a venir por aquí. Voy a colocar esto así para que no se vayan volando estos tremendos vergas. Vale. Quito esto. Y que vayan apareciendo. Uno. Otro. Vale. Vale. Espérate. Ahí está. Tenemos cuatro ya. Necesitamos como unas nueve. El problema es que volver será cuestión bastante dificultada porque ya no tenemos reservas de sol. Pero bueno. No pasa nada. Este de aquí detrás me va a comer el nabo, tío. Te lo digo, ¿eh? Ahí está. Tenemos seis ya, ¿eh? Qué rápido, tío. Vale. Se me está complicando un poquito. No voy a mentir. Pero solo un poquito, ¿eh? No mucho, no mucho. Jue. Uno. Dos. Espérate que por aquí he visto a alguien que me ha... Vale, no. Sí, aquí está. Espéralo. Ahí está. Tenemos siete. Vamos a por este de aquí del fondo. Ahí está. Hostia, ¿me voy a morir? No, no. Vale. Comemos. Vale. Uno muerto de por aquí. Joder, tío. El fuego este es una mierda, ¿eh? Vamos, Superman. Aguanta, joder. La kriptonita es tu única debilidad. El resto lo dominas, cabrón. Ahí está. Perfecto. Tenemos ocho ya, ¿eh? Incluso nos sobra con ocho. O sea, imagínate. Vale. Ahí está. Voy a ir a por este de aquí a la izquierda. Está bastante ofendido. Opa. Y opa. Y opa. Ahí está. Pero no me ha dado la vara. Hostia, cabrón. Pero mira eso, tío. Yo cómo compito contra eso, men. Hay que tener cuidado ahora porque no puedo volar. Vale, ya tenemos nueve. Podemos pirarnos de aquí. Madre mía, por fin. Ahora viene realmente la parte más complicada. Eh... Los Endermans. Y el que no me acuerdo de dónde está el portal. También es una parte complicada. Oh, no tenemos daño de caída. Eso es buenísimo. Vale. Pero la lava sí que nos afecta ahí bastante. Así que yo qué sé. No sé si me debería de quedar por aquí incluso, ¿eh? En el Nether. Matando Endermans. A lo mejor debería. Vale, y este de aquí debería de ser el último porque ya tengo bastantes perlas. Ahí está. Y tenemos un total de 16 y 17, básicamente. Ok, pues toca volver de aquí. Madre mía. Para ir teniendo espacio en el inventario voy a hacer por aquí ya lo que son los ojos. Y básicamente queda ir así hasta llegar al portal. Ir pillando Netherrack y llegar al portal. Esto es súper lioso. Madre mía. Y ya estamos a punto de llegar a tierra. Ahí está. Mirad el pedazo de camino que me he hecho, tío. Vaya pereza. Vale, hemos llegado. Ahora toca caminar un poquito hacia aquí arriba. Pero es que el problema, tío, es que siempre hay lava, tío. Siempre hay lava. Nada más puentes por aquí. Ahí estamos. Un poquito más de puente. Vale, ahí al fondo está el portal. Vaya tremenda currada, tío. Mucho tiempo. Demasiado tiempo. No me hace gracia. Espero que sea de día por lo menos. Me cago en Dios. Joder. Vale, pues nada. Vamos a matar un par de ovejas. O esquilarlas, mejor dicho. ¿Dónde hay ovejas? A ver, o si no, mira, ahí hay un poblado. No, pero no tienen camas. Ahí veo ovejas. Vale, una esquilada. Espera, tiro esto. Una esquilada y justo tengo suficiente. Vale, perfecto. Me pido de aquí que hay un enderman. O sea, un esqueleto, perdón. Hago esto tal que así. Tukiti, Takata, coloco cama, mato zombie, cago en Dios y duermo. Ahí está. ¡Qué pereza! Vale, ya es de día, ya puedo volar. Magnífico. Voy a pillar esto de por aquí. Y nada, esto es simplemente cuestión de yo hacer Pakata. ¿Y en qué dirección va? Allí, ¿no? Vale, pues pillo la perla porque no quiero perderla. Bueno, volamos en esa dirección. Dios, es que claro, con esta mierda es súper easy. Vale, vamos a ver. Aquí, 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 aquí. Tiro otra vez la perla. Vale, va en esa otra dirección. Vale, estoy encima. Tío, ¿me estás jodiendo? Vale, aquí estoy. Pues vamos, pollo. Dios, es que claro, voy súper... Bueno, esto... Encontrarlo será súper fácil. A ver ahora. Sigue tirando para allá, ¿eh? Pues vamos para allá. Vale, voy a volver a probar aquí. Y sigue. Hostia, cabrón, esto es complicado ya, ¿eh? Espero que no esté en el agua. Voy a volver a tirar aquí. A ver. Vale, ya tira para atrás. Ahora creo que este trazo lo voy a tener que hacer caminando. Igualmente no está mal. Vale, a ver, desde aquí. A ver, ¿estará en taiga? Vale, sí, tiene que estar por aquí. Vale, ¿y desde aquí? Ya se está tirando para atrás. Ya lo he encontrado, señores. Va, se ha roto. Tiene que estar más o menos aquí. Y efectivamente ya está por aquí, señores. Magnífico. Y no hemos perdido prácticamente ojos, así que increíble. Y ahí está el stronghold. Ok, magnífico. ¿Y dónde está...? A ver, ¿qué hay aquí? Protección 3. Increíble, ¿eh? Pero útil ahora mismo. Toca encontrar lo que es el portal, ¿no? Creo que no haya desaparecido, la verdad. Vale, aquí no hay nada. Esqueleto. Creeper, cago en Dios. Uh, manzanita dorada. Esto me va a venir bien. Y aquí que hay más antorchitas y más manzana dorada. De locos. Está esto súper profundo, ¿eh? La verdad. Asombroso. Hostia, un lepisma. Un jodido lepisma. Y lo hemos encontrado por fin. Madre mía. Dios santo. Uh, incluso hay ojos puestos ya. Vale, de locos. Vale, colocamos esto por aquí. Taca, 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 taca. Ahí estamos. Voy a tirar mierda que no me sirva. Y básicamente voy a hacer una subidita ahora por aquí arriba. Y hasta que me dé el sol, señores. Ahora nos vemos. Vale, incluso se está haciendo de noche. Así que bueno, tengo la cama. Puedo dormir para cargar un poquito más de energías. Vale, ya estamos prácticamente al máximo. Así que me meto por aquí. Uh, y ya va a ganar el dragón. Vale, primero que nada me tengo que venir por aquí. Porque estas cosas hay que... Vale, me cago en la puta. Yendo a recuperar mis cosas, he encontrado ahí una cosita. Que creo que es una caída de un meteorito. Voy a ir un segundito a verlo. Pero solo por curiosidad. Y efectivamente, mira, aquí hay kriptonita y todo. Hostia, me siento envenenado por la kriptonita incluso. Ni siquiera sé para qué me puede servir la kriptonita. Pues yo la pillo y yo qué sé. Ah, de hecho me ha quitado los poderes, ¿no? Oh, por favor, quita esa mierda de vi... Vale, ya estoy por aquí. A meterme. Vale, y tengo que volver... No, a por mis cosas. No hago un dios. Necesito volver a por ella. Vale, ahí estoy. Perfecto. Ahí estoy. Me meto esto. Deberían de haber más cosas incluso por el suelo. Así que voy a pillarlas ya que estoy... Vaya cabrón. Vale, aquí está la pechera. Coño, coño, coño. Vale, ¿y las botas? Aquí están las botas. Magnífico. La capa me la pongo. Uy, coño. Joder, está durísimo el dragón. ¿Por qué me vienen endermans ahora? Cago en la puta, cago en la puta. Cabrón. Enderman de mierda. Necesito el cubo con agua. Cubo con agua. Debería de haber un cubo con agua por aquí. Voy a morir otra vez. No me lo puedo creer. Coño, no. Coño. Joder. Voy a... Me cago en Dios. Vale, he vuelto a recuperar todas las cosas. Cago en Dios. Tú, puto dragón. Vale, y creo que por aquí está la última torre ya por fin. Cago en Dios. El puto dragón. Espero que no me mate, sinceramente. Venga, va. La última torre, señores. No, 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 puto... Hostia. Vale, estoy ya casi en la cima. Aquí estoy. Mierda. Vale, puedo hacer esto tal que así. Comer un poquito y meterle hostión. Ahí estamos. Hostia, ya he acabado. Vale. Pero el dragón se va tirando ahí abajo. En fin, yo no tengo daño de caída, así que tampoco me importa demasiado. El problema es el dragón. En fin, le voy a ir dando golpes. Ahí está. Le estoy quitando toda la vida. Y se fue. Madre mía. Ay, los superpoderes aquí no sirven de nada. En los rayos X. Ahí está. Ven aquí, toma rayo X. Madre, no ha servido de nada, la verdad. Venga, va. Ahí está. Venga. Endo. 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 Vamos ahí. Vamos. Vamos. No. Vale, espérate. Puedo hacer algo. Los superpoderes del Superman. Vale, a ver. Lo que pasa es que creo que me está haciendo más daño él, ¿no? Tocándome. No pasa nada. Te persigo, brother. Ahí está. Hostiazo en la espalda. Venga, bro. Otro, otro, otro. En el aire, en el aire, en el aire. Ahí está. Ahí está. Me lo estoy haciendo, eh. Me lo estoy haciendo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Un poquito de relajación. Vale, va. Me lo hago, me lo hago. Vale. Ha bajado. Venga. Vamos. 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 Sí. Sí. Por fin. Tío, miradlo. Soy Superman. Y me he cargado al dragón. Ahí está. Oh, por fin, señores. No sabéis cuánto he tardado en hacer esta mierda. En fin. Espero que os haya gustado un montonazo este episodio. Ay, decidme qué otro superhéroe queréis que haga. Hasta la próxima. Wey.